Un ex ingeniero de Google revela la fecha exacta en la que cambiará nuestra vida por completo. El ser humano siempre ha soñado con vivir eternamente y, aunque esto siempre sea considerado algo imposible de alcanzar, ahora podría estar más cerca que nunca. Ray Kurzweil, ex ingeniero de Google, ha acudido recientemente al canal de YouTube de Adagio para hablar sobre la robótica, la nanotecnología y la genética. ¿Cuándo alcanzará la humanidad la inmortalidad? Una de sus revelaciones más sorprendentes es que la humanidad logrará la inmortalidad en apenas 8 años. Considera que en este periodo de tiempo los nanobots serán capaces de revertir la edad de las personas, lo que servirá para reparar las células envejecidas. Cabe señalar que Ray Kurzweil ha acertado en el 86% de las 147 predicciones tecnológicas que ha realizado hasta la fecha. El diario Daily Mail se ha hecho eco de la entrevista en la que apuntaba que los nanobots mejorarán el sistema inmune en contra de las enfermedades como el infarto o el cáncer, lo que provocará un retraso del envejecimiento. ¿Cuándo alcanzará la humanidad la inmortalidad? En una de sus revelaciones más importantes y sorprendentes es que la humanidad logrará la inmortalidad en apenas 8 años. Considera que en este periodo de tiempo los nanobots serán capaces de revertir la edad de las personas, lo que servirá para reparar las células envejecidas. Cabe señalar que Ray Kurzweil ha acertado en el 86% de las 147 predicciones tecnológicas que ha realizado hasta la fecha. Además, el exingeniero de Google se mostró en favor de la implantación de chips en neocerebros humanos, ya que considera que en síntesis humanomáquinas puede hacernos mejores. Vamos a tener más neocórtex, vamos a ser más divertidos, vamos a ser mejores en la música, vamos a ser más sexys. Apuntó Ray A esto hay que sumar, según Ray, en la segunda década del siglo XXI podrán cultivarse órganos en laboratorios. Este avance será clave para alcanzar la ansiada inmortalidad. Está convencido de que la humanidad conseguirá este hito en apenas ocho años. A su juicio, en este periodo de tiempo la tecnología de los nanobots se habrá desarrollado lo suficiente para revertir la edad de las personas a través de la reparación celular. Esta no es la primera vez que hace predicciones sobre los avances del futuro. En 1990 predijo que una máquina podría ganarle una partida de ajedrez al mejor jugador del mundo. Esto ocurrió en 1997, cuando Deep Blue le ganó a Gary Gasparov. En 1999 alcanzó la predicción que en el 2023 un ordenador portátil de mil dólares tendría la capacidad tanto de almacenamiento como de cómputo de un cerebro humano. También esto se ha cumplido. Asimismo, en 1999 vaticinó que en el siglo XXI existirían los teléfonos móviles con capacidades para responder preguntas y aparecerían los coches autónomos. Por último, cabe señalar que Ray Kurzweil, además de ser muy conocido por sus predicciones, es el creador del primer sintetizador de texto de voz y del primer escáner para ordenador. ¿Y ustedes, cuervitos, qué piensan de todo esto? ¿Será beneficioso? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!